Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, qué gusto, qué gusto. Miren, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el Seminario Mayor. ¡Qué belleza, amigos! En esta ocasión vamos a conocer un poquito de este sector, del Seminario Mayor. Habían pedido algunas personas que grabáramos esta parte. Hoy vamos a complacer. Así es que, amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este humilde servidor. ¡Vamos al video, amigos! Así es, amigos míos. Muchísimas gracias por quedarse y mirar estos contenidos. Lo hago siempre pensando todos los días en ustedes. Siempre enseñando poquito a poquito lo que tiene nuestra hermosa ciudad de Quito. Miren mis panas, mis amigos, mis vecinos. Aquí tenemos el Seminario Mayor, como todo el mundo lo conoce. Aquí está la calle. Cuando hubo el aluvión, estaba totalmente inundado. Miren, amigos, por donde baja el bus, justo era por ahí. Pero miren, vamos a alzar poquito la cámara. Miren, toda esa parte, toda esa calle, toda esa avenida, estaba lleno de lodo cuando hubo ese aluvión. Pero miren cómo está hoy. Ya está limpio, totalmente limpio. ¡Qué bonito, ¿no? Eso, mis amigos. Muchísimas gracias por todo. Vamos a mirar un poquito este hermoso sector. Miren, amigos. ¡Qué bonito! Ahí tenemos la Universidad Central. Ahí tenemos la Avenida de las Américas. ¡Mira! Miren, amigos, al fondo tenemos la iglesia de la Basílica. Miren, mis panas, aquí están los buses, así está la avenida, así está el tráfico. Les comento que son las nueve y media de la mañana. Hoy madrugamos a grabar. Nosotros salimos de nuestra velada y me viene a grabar toda esta parte. Porque nuestros amigos, nuestros fans, nuestros suscriptores nos pidieron que grabáramos este sector. Miren, mis amigos. Se ve muy bonito desde arriba. ¡Qué belleza, ¿no? Ahí tenemos el parquecito donde hay los caballitos, toda esa parte. Está justo en la Avenida 10 de Agosto y La Colón. Miren, amigos. Eso, vamos a girar el dron muy lentamente para que ustedes lo puedan ver, disfrutar tranquilamente. Miren, mis amigos. ¡Qué belleza, ¿no? Al fondo, al fondo tenemos el edificio Icon. Se ve, ¿no? Miren, mis panas, ahí está la parada del metro, el seminario mayor. De igual manera, ahí tenemos la Avenida de las Américas. ¡Qué locura, ¿no? Vamos a ir un poquito y así se ve esta hermosa Avenida. Gracias por todo, mis amigos. Gracias por comentar. Gracias por suscribirse. Gracias por el apoyo que me dan día tras día. Como siempre, yo muy agradecido, contento y grabando más, un poquito más. Para que conozcan, vean cómo está actualmente, cómo está en estos momentos la hermosa carita de Dios. Miren, mis panas, vecinos, ahí tenemos la parada del metro. Ya no he visto esta parada. Estaban arreglando, pero ya han terminado los arreglos. Ahora ya está funcionando al 100%. ¡Qué belleza, mis amigos! Yo les voy a dejar un poquito de música para que lo puedan ver, disfrutar y también escuchar una buena música. ¡Sí! 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 bueno mis amigos nosotros seguimos seguimos grabando para enseñar este sector para enseñar un poquito de nuestras arterias de la ciudad de quito de nuestra hermosa carita de dios vamos a ir hasta que de la distancia del drone más deseando podemos ir nos gustaría ir al fondo al fondo al fondo pero lamentablemente el drone es pequeño y ya ya no da más pero vamos a girar muy lentamente para que puedan ver para que puedan disfrutar para que digan de dónde está mi casa por ahí vivía yo por ahí caminé yo o por ahí trabajaba yo para que vean sus recuerdos tal vez algunas personas se fueron muy pequeños a otros países a otra ciudad que sabe no y pues este vídeo lo llegó a sus ojos pues qué belleza los que los recuerden que lo vean y y de pasito pues me dejan sus comentarios miren mis panas miren así se ven desde arriba qué belleza no miren vamos a girar un poquito por acá para que vean toda esta parte eso mis amigos saludos cordiales a cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo que nos estén mirando saludos en españa en eeuu en italia en london saludos en méxico colombia perú por todas esas partes nos miran nuestros contenidos nos miran nuestros vídeos y también nos dejan sus comentarios para que nosotros podamos grabar día tras día miren aquí tenemos ya la esquina del seminario mayor y de aquí para arriba hay un hermoso parque para que usted pueda venir a sentarse a conversar un ratito para que venga a conocer a su media naranja y le traigan acá a conversar miren qué belleza no así se ve desde arriba miren todo esta parte pero vamos a grabar muy lento despacio está muy bonito muy verdecito miren desde arriba se ve súper que bonito pero hay asientos que usted puede sentarse con su pareja puede no sé traer una bebida y mientras toma su vida pues puede pensar puede conversar puede caminar muy bonita la verdad ahí tenemos el redondel y nosotros también de igual manera como siempre enseñándoles día tras día poquito a poquito así para que conozcan la ciudad de quito para las personas que no conocen para las personas como les dije al inicio pues para las personas que se fueron lejos de nuestro país y sólo recuerdan al ver nuestros vídeos pues muchísimas gracias qué belleza mis amigos se ve muy bonito de la parte de arriba ahí les complazco a mis amigos para las personas que me habían pedido que grabara el sector del seminario mayor sigamos viendo amigos y por favor no no dejen de comentar no 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 Dios mío, que locura, que hermosura, que belleza, que se ve todo este hermoso sector, bueno mis amiguitos, espero que haya sido totalmente de su agrado, y cualquier cosita pues sabrás disculpar, no? Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente de nuestros contenidos, por estar pendiente de nuestros videos, gracias por los comentarios, gracias por suscribirse, y yo estoy muy contento, muy feliz de crecer día tras día. Bueno, amigos míos, aquí me despido yo, pero estaré regresando con más videos, con más contenidos, para hacerles conocer un poquito más de nuestra hermosa ciudad de Quito, la carita de Dios. Y ahí estaremos grabando otros sectores también, así como nos vaya pidiendo, pues para mí es un verdadero placer. Miren mis amigos, aquí tenemos la avenida La Colón, y de la América, no? Miren, ahí tenemos los buses, la parada del metro, miren, así está a esta hora. Como les comenté, pues son las nueve y media de la mañana, y a esta hora está así el tráfico, están así en las avenidas. Y que más amigos, muchísimas gracias por todo lo que es yo, me despido, que Dios lo bendiga siempre a cada uno de ustedes, que no les falte un pancito en la mesa, que Dios lo bendiga en la salud, en el trabajo, en los viajes. Si algo quieren, pues amigos, sueñen hasta cumplirlo, si tienen metas, sueños, anhelos, háganlo realidad. Mis sueños eran siempre de grabar videos, pero por la vergüenza nunca lo hice, pero una vez dije, lo voy a hacer, y aquí estoy, haciendo para cada uno de ustedes, pues. Y si en algo estoy fallando, pues amigos, dejen nomás sus comentarios, que yo, con gusto, los voy a escuchar, y mejoraré aún más, y seré mejor. Nosotros seguimos para adelante con la ayuda de ustedes, con sus comentarios por todo, no? Amigos míos, bendiciones, que Dios lo bendiga siempre. Chau, chau, nos vemos en la próxima. Chau.